El barbet es un perro grande, lanudo y divertido. Utilizado durante siglos para fines de caza, ha obtenido excelentes cualidades como trabajador de campo y socio cazador. En su Francia natal, el perro también participa en concursos de agilidad con un éxito asombroso. La genes del barbet nos lleva tan profundamente en siglos de su aparición no se puede determinar con certeza. Se sugiere comúnmente que el perro provino de perros que pastorean, que fueron introducidos a Europa con la llegada de los moros, supuestamente en los siglos Bill o Bill. La raza se parece al perro de agua inglés hoy extinto y pudo ser un antepasado de la raza como el Briard, el Caniche, y Griffons franceses. Los documentos tempranos demuestran que el perro de agua francés sirvió como compañero, ayudante de caza, perro protector, compañero del marinero, y ayudante para los granjeros. La primera mención del perro como una raza única y autónoma fue en 1387 en un libro escrito por Gascogne Count. Pero solo en el siglo XVI el sinólogo Fouilloux le dio su nombre original barbet que se traduce del francés como barba. Hay muy pocas referencias del barbet en crónicas históricas y siempre fue representado con afecto y estima. En los siglos XVI el nombre de barbet abrazó a muchas razas de perros de agua, el barbet y el caniche se consideran para ser el perro idéntico. Durante este periodo existían diferentes nombres para esta raza en diferentes condados, Barbone en Italia y Pudel en Alemania. Tras el lanzamiento de las primeras exposiciones de perros prevaleció una crianza selectiva y condujo a una completa separación entre el barbet y el caniche. El primer pedigrí distintivo y ejemplar del perro de agua francés se remonta a 1891. A principios del siglo XX, una raza de gran valor y de gran reputación casi se perdió tras dos guerras mundiales. El ambiente duro y el fuerte déficit de suministro de alimentos hicieron difícil para muchas personas sobrevivir sin mencionar muchas razas viejas y honradas, que se encontraban al borde de la extinción. Después de la segunda guerra mundial solo dos criadores franceses se dedicaron a la cría del barbet y, a través de su participación, la raza tuvo su segunda vida. A través del siglo XX y en la actualidad, hay esfuerzos en curso para preservar y mantener esta raza antigua y digna. En 2007, la raza fue asignada al programa de servicios de acciones de la Fundación American Kennel Club. A pesar de su creciente popularidad, el barbet sigue siendo rara y cuenta con menos de 600 perros viviendo en todo el mundo. Se utiliza hoy como perro de arma y como compañero de la familia. El barbet es un orgulloso de su pelo largo, denso, impermeable. Su cepillado es fácil pero toma bastante tiempo. La raza debe ser cepillada sobre la base para que su abrigo permanezca libre de enredos. El exceso de cabello debe cortarse entre los dedos de los pies. Con el fin de mantener su abrigo bien apendido, llevar a su perro a un peluquero profesional de vez en cuando. La raza arroja muy poco pelo, por lo que puede ser una buena opción para las personas que soportan las alergias de mascotas. Es una buena idea cortar los cabellos del barbet para que las ramitas, la suciedad y los escombros no se adhieran a él mientras se ejecuta con su rutina diaria del ejercicio del perro. Para los perros activos un baño regular puede convertirse en una necesidad. El amo debe dedicar tiempo a cuidar de partes tan sensibles del cuerpo de los perros como los ojos, la nariz, los dientes y las uñas para evitar cualquier daño o infección de la maduración. El barbete es realmente susceptible al entrenamiento y lo ama también. Su dueño debe cultivar en el mismo rasgo de liderazgo, ya que el perro necesita una mano fuerte. El proceso de formación debe comenzar tan pronto como sea posible y persistir durante toda la vida, ya que la personalidad barbete exige constantes desafíos mentales y físicos. La paciencia y el aliento suave y la conducta apropiada del maestro reforzarán significativamente la experiencia de entrenamiento. Este perro ingenioso y rápido tiene un fabuloso éxito en todos los tipos de deportes de perro. Su capacidad de captar las cosas a la vez y el deseo de complacer proporciona resultados rápidos e impresionantes en el entrenamiento de obediencia. El barbete es enseñable e inteligente y exige una cantidad justa de estimulación mental y física, que incluye ejercicios activos y tiempo para correr. Sin un ejercicio adecuado puede desarrollar desviación de comportamiento como estar inquieto y sobre excitado. Una hora de caminata rápida a diario es absolutamente imprescindible para mantener este perro en buena salud y estado de ánimo. El barbete es un participante ansioso de actividades tales como frisbee, flibol, saltos, y muchos otros juegos de agilidad. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes.